Buenas tardes y bienvenido a tu acceso total, muchas veces los fanáticos hacen de todo para llamar la atención de sus artistas favoritos, pero visitante y residente de calle 13 jamás se imaginaron que a sus fans le quitarían la ropa, vamos a ver. Tremendas sorpresas se llevaron los integrantes de calle 13 durante una firma de autógrafos en un centro comercial de la capital azteca, pues un grupo de jóvenes decidieron despojarse de sus playeras para llamar su atención. Y así tomarse algunas fotografías con su cita. La euforia de estos ocho fans fue tal que le reglaron una botella de mezcal, bebida típica mexicana a René, y uno de ellos aventuró a intercambiar su ciudadera con residente, quien aceptó ante el asombro de los presentes. No, pues no cualquiera, solo un humano hace esto, no una persona mala. Pero le vas a hacer la envidia de todos, ¿no? Sí, sí, yo creo que ya voy a dormir con esto aunque no se lave todos los días. Minutos antes de comenzar la firma de autógrafos, en una improvisada conferencia de prensa, René reafirmó que no tiene miedo a las presuntas amenazas de muerte, de las que ha sido objeto, pues aseguró que sus fans no lo dejarán caer. No pasa nada, de verdad, es normal que alguien que se enfrenta a veces a situaciones que son sociales y que asumen postura a ciertos puntos, pues se enfrenta a ese tipo de cosas, lo cual le falta a nosotros de la gente, el pueblo. Esos son mis, la gente que nos protege. En la ciudad de México, Cristian Vila, Telemundo.